Más información www.más información www.más información.com ¿Qué pasa? Oh, I beg your pardon. I must be in the wrong apartment. Oh, no, senor. This is it, your apartment. Your mama, he will be here in a momento. Bole! Mamá, mamá, mamãe, eu quero. Mamá, e eu quero. Mamãe, eu quero. Mamá, e eu quero mamãe. Ai, dá chupeta. Ai, dá chupeta. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá!